¡No! ¡Canalla! ¡Incerable! ¡Asesino! Cálmate, que tenemos que hablar como personas. ¡Podría haberla matado, asesino! ¿Estás dispuesta a razonar? Si precisamente estoy aquí para decirte lo mucho que lamento la crisis que ha sufrido tu hermana. ¡Podrías haberla matado, canalla! ¡Ya! Mira, según tengo entendido, alguien del sanatorio se confunde en la medicación. Pero ya está solucionado, ¿verdad? Lo que me preocupa es que puede volver a pasar. Incluso en Alemania puede volver a pasar. ¡Eso está un cerdo! ¡Shh! Cuidado con esa boquita. Porque cualquier conato de rebeldía puede ser muy perjudicial para tu hermana. Déjela fuera de esto, por favor. No me lo voy a dejar fuera. Es lo que más quieres en el mundo, ¿no? ¿Sí? ¿Qué quiere? Te lo diré. Parece que has entrado en razón y te lo diré. Quiero que mates a Felipe Álvarez Hermoso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!